Es una medida de distracción de la gente joven. Como el gobierno no les da garantías a los grafiteros, tienen que tomarse en las calles. Yo respeto el arte, pero esto ya no es arte si no es vandalismo. Pues personalmente estoy muy de acuerdo porque creo que es una forma de expresión. Bogotá se llena de color. Los jóvenes se expresan en los muros de la ciudad. Vea esta semana en Ciudad Abierta. Graffiti, el arte urbano se toma Bogotá. Ciudad Abierta, sábado 7 y 30 de la noche. Canal Capital, Televisión Más Humana.